Una historia como esta nadie hubiese imaginado De dos amores que se juraron la vida entera seguirse amando Lumbia Nova Esta noche recordando nuestro amor en el pasado Una historia como esta nadie hubiese imaginado Cuando nos empezamos a enamorar y éramos unos niños nada más Todo era tan inocente Entre más pasaba el tiempo nuestro amor crecía día con día Con el anillo que te di quedó sellado nuestro amor para toda la vida Juntos por siempre amor el mundo es de los dos Siempre te voy a amar por toda la eternidad Ninguno sabe cuánto es que yo amo a ella Pues este amor no es como cualquiera Ninguno sabe cuánto es que yo amo a ella Pues este amor no es como cualquiera Esta noche recordando nuestro amor en el pasado Una historia como esta nadie hubiese imaginado Cuando nos empezamos a enamorar y éramos unos niños nada más Todo era tan inocente Entre más pasaba el tiempo nuestro amor crecía día con día Con el anillo que te di quedó sellado nuestro amor para toda la vida Juntos por siempre amor el mundo es de los dos Siempre te voy a amar por toda la eternidad Ninguno sabe cuánto es que yo amo a ella Pues este amor no es como cualquiera Ninguno sabe cuánto es que yo amo a ella Pues este amor no es como cualquiera Un día no va Un día no va No va No va No va